El negocio empezó en el año 1987, nosotros éramos primeramente vendedores ambulantes y estuvimos ocho años vendiendo ambulantes por todos los pueblos, Castres, Trujillo, Don Benito, Mérida y luego ya a los ocho años montamos la empresa de frutas luisi con mi marido Rufino Redondo y Luisa López y luego ya montamos el almacén de frutas y luego ya empezamos a vender aquí a la gente ambulante y luego ya un poquito más adelante pues empezamos a vender a las tiendas de Castres, tiendas de Trujillo y tiendas de Don Benito. Lo difícil fue la venta ambulante, ahora ya la venta del almacén al por mayor es más buena, pero la ambulante fue más duro. Mis padres han sido fruteros y a mí la fruta me apasiona, me encanta y los clientes, yo nos debemos mucho a los clientes porque son buenos, hombre, se nota algún cliente, pero si no nosotros tenemos clientes extraordinarios, buenísimos de Castres, de Trujillo, de Don Benito, de Mérida, algunos también tenemos ya de Villanueva, muy bien, muy bien, los clientes muy buenos, muy buenos. La gente que no la da miedo porque se pasan fechas malas, pero lo primero que hay que tener es ganas de trabajar y ganas de ser una fundadora y yo estoy muy orgullosa de ser mujer, lo primero, y de la fruta, del almacén de mi fruta que es el que me da la vida. Tengo que decir muy agradecida a la Cámara de Comercio que nos ha elegido, agradecido toda mi familia de todo corazón. Gracias. Gracias.